Restao, el carajo y el rolo te abrazo, Restao, en los tiros tengo que hablar de Restao Digo como con botón da infiltrado, la sentencia Odio Restao, dale pal agua, coge el pon y pa la cola Que ha brincao más Kevin Carter, le hizo que mamando bola Metas mano a pulmón y no me rompen con payola Que por más pesis que vendas, jamás serás Coca-Cola Ya tengo la azúcar importada desde La Habana Y el primer Restao que ronque va a tirar Tony Montana Ellos de frente me saludan, se hacen disque los más pana Y tan pronto yo doy la espalda, quieren clavarse a mi hermana Bajando dedo, dile bebo, los trato de leo Que ellos dicen ser calle y coquera con lo feo Me buscan y a fuerza bruta les desgarro la piel Y después pa no dejar rastro se lo echo ya en miel Pero antes de matarlos, llegarles wicho gram Que en esta vuelta hay que borrarla hasta la jespeyam Si coronamos con champán un par de cipi Mera pipi, un sour creepy Siempre firma hasta la muerte Y que en paz descanse el tripi Woo, woo